Fue filósofo, autor de libros de autoayuda y un motivador. Su libro Tus zonas erróneas es uno de los libros más vendidos de todos los tiempos. Su mensaje resonó en el movimiento del nuevo pensamiento y más allá. Él es Wayne Dyer y en mi opinión estas son sus 10 reglas para el éxito volumen 2. La regla número 3 es mi favorita y me encantaría saber cuál les gustó más. Y como siempre mientras están viendo, si escuchan algo que resuena contigo, escríbelo en los comentarios y ponle comillas para que otros puedan inspirarse. Además, cuando lo escribes es más probable que se quede contigo. ¡Disfruten! Estoy hablando de la visualización creativa. La imaginaría o la imagen que tienes de cualquier cosa en tu vida son como un comportamiento mental, como cuando practicas baloncesto con un balón lanzando tiros libres una y otra vez. Eso es práctica física. La imaginaría son prácticas mentales, son comportamientos mentales. Es cuando tienes la imagen de que puedes tener éxito, cuando tienes una imagen de que puedes hacerlo en lugar de que no puedes. Es cuando subes a tu automóvil y tienes una imagen de que encontrarás lugar para aparcar en lugar de creer que no habrá un lugar. Y entonces no estarías buscando un lugar para aparcar. Y así comenzarás a actuar según la imagen que tienes, al igual que comenzarás a actuar según la práctica que tienes cuando lanzas un balón o das un golpe de derecha o trabajas en tu juego o cualquier cosa que hagas. El momento revelador de mi vida ocurrió el 30 de agosto de 1974, cuando fui a la tumba de mi padre después de descubrir que llevaba muerto 10 años. Y fui con una intención diferente sobre lo que iba a hacer en su tumba. Estaba tan lleno de rabia, ira y odio hacia este hombre. Pero en lugar de hacer lo que había ido a hacer, algo, una inteligencia invisible, divina, organizadora, que mueve los planetas y hace crecer tus uñas y hace latir tu corazón. Ese comandante en el centro de comando al que siempre estás conectado, tu propia presencia, si quieres. Eso me llevó a su tumba después de que lo maldije durante dos horas ese viernes por la tarde. Y me quedé allí y dije, desde este momento te envío amor. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para juzgarte? Hiciste lo que sabías hacer, dadas las condiciones de tu vida. Y cuando salí de esa tumba, era un hombre completamente cambiado. El alcohol no ha tocado mis labios desde ese día. Me alejé de eso. Me puse en la mejor forma de mi vida. Comencé a correr y las relaciones comenzaron a cambiar. Las personas adecuadas, la mujer adecuada, entraron en mi vida. Mis hijos comenzaron a aparecer. Porque cuando avanzas con confianza en la dirección de tus propios sueños y te esfuerzas por vivir la vida que has imaginado, encontrarás un éxito inesperado en tu vida. Todo en mi vida cambió. Mi escritura adquirió un sabor completamente diferente. Antes estaba estancado. Me registré en una habitación de motel de Spring-Riff Motel en Fort Lauderdale, Florida. Y escribí un libro que hoy tiene más de 100 millones de copias impresas en 47 idiomas, llamado Tus Zonas Erróneas. Llegó, llegó porque la ira se había ido. Mark Twain dijo una vez que el perdón es la fragancia que deja la violeta en el talón de aquel que la ha pisado. Eso es amor divino. Mi amigo Byron Katie dice que creer que necesitas lo que no tienes es la definición de locura. Creer que necesitas lo que no tienes. Porque ya estás aquí y eso demuestra que no lo necesitas. Entonces el creer que no puedes ser feliz, sentirte realizado o lo que sea, a menos que obtengas esas cosas que aún no tienes, es una total y completa ilusión. Es un pensamiento que ni siquiera es cierto. No es verdad en absoluto. No necesitas nada. Y cuando te das cuenta de eso, la ironía es que ya no estás apegado. Pero tu vida entera se trata solo de vivir esas virtudes. ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ser sincero? ¿Cómo puedo ser amable? ¿Cómo puedo ser solidario? Así es como pienso ahora. Y por eso encuentro el significado. Y encontrar el significado de las veces que tenía esa ambición es entregar más y más y más de lo que quería tanto antes. Y ahora que no estoy apegado a eso, parece que pudiera ser como un gato. O sea que puedo andar en mis asuntos y dejar que me siga a donde quiera que vaya. Entonces lo que le digo a las personas que quieren acceder a la transición de la ambición al significado, si realmente quieren acceder a ella, es que deben quitar sus pensamientos de sí mismos. Lo digo en la radio todos los lunes cuando todas las preguntas son ¿por qué no puedo manifestar esto? ¿Por qué no puedo obtener esto? Esto no funciona, etc. Y mi respuesta todo el tiempo es toma lo que realmente te gustaría atraer a tu vida, sea lo que sea. Ya sea riqueza, un trabajo, dinero, un reloj bonito, un auto nuevo, lo que sea. Y desea lo más para otra persona de lo que lo quieres para ti. Quiere lo más. Solo piensa en eso. Y piensa en cuánta alegría te daría poder poner tu atención en eso. Y mantén tus pensamientos en eso. Saca tus pensamientos de ti mismo y comienza a vivir las cuatro virtudes. Comienza a ser sincero, comienza a ser solidario, comienza a tener esa reverencia por tu vida. Y simplemente cambia de qué hay para mí y cuánto voy a obtener y por qué no está aquí lo suficientemente rápido o por qué es más brillante que el mío. Y así sucesivamente, sal de eso, comienza a proyectarlo y hazlo. No me importa si eres un maestro de escuela o si eres un dentista o si eres carpintero o lo que sea que estés haciendo. Si pones tu atención, si quieres que la puerta se abra, si quieres que la puerta se abra al significado, entonces la única forma en que se abrirá esa puerta es si comprendes que tienes que dejar tu apego a este mundo grosero de las cosas materiales y de qué hay para mí y cuánto estoy obteniendo. Y cambia tu energía, tus pensamientos a cómo puedo ofrecer, cómo puedo servir. Acabo de hacer un especial en la televisión pública, otro especial de la televisión pública. Y una hora y media antes del comienzo del espectáculo, tuve de nuevo uno de estos ataques en el cuello y pensaba, cómo voy a superar esto y todo eso. Y recé una oración. Mi esposa estaba allí, dos de mis hijas también. Estábamos en la habitación, las abracé y dije, si se supone que debo soportar este dolor por cualquier razón que aún no entiendo, estoy dispuesto a hacerlo. Pero por favor, ¿podría aliviarse al menos las próximas dos horas para poder superar esta experiencia? Y simplemente se disolvió. Pude hacerlo y tú estabas allí en la audiencia. Pude salir y hacerlo. Y luego el dolor regresó al día siguiente y volví a ese estado y todavía lo hago porque puedo sentirlo incluso ahora mientras hablamos. Y en lugar de maldecirlo, en lugar de enojarme con él, lo acepto como mi dharma, es decir, lo que sea que tenga que aprender de él, en general, hablando de todas las dificultades que he tenido en mi vida, mi divorcio, literalmente ser alguien adicto a las sustancias, incluido el alcohol, dejando de lado la creencia de que esas son cosas terribles de las cuales debería avergonzarme. Han estado entre mis mejores maestros y este dolor es solo otra de esas cosas. Y en términos generales, ahora puedo salir y ayudar a las personas que viven con dolor crónico. Y tú haces mucho de esto con tu entrenamiento. Sabes que te he visto hacerlo en el escenario. De hecho, cuando estábamos en Australia, había una mujer que... Ella ni siquiera podía... Había una mujer con un hombro paralizado. No podía mover su brazo. No había movido su brazo en años. Y en 20 minutos lo levantó así. Sí. Y eso viene de aceptarte a ti mismo en lugar de maldecir el dolor. Porque cuando maldices el dolor y te enojas, simplemente te enojas con cada célula de tu ser que pasa por la misma ira y lo que quieres hacer es llegar a ese lugar tranquilo dentro de ti mismo donde dices... Cuando confías en ti, cuando confías en ti mismo, realmente confías en la sabiduría que te creó. Y la sabiduría que te creó es infinita. Y no tiene forma. Por lo que tus pensamientos están en la misma categoría. Tienes pensamientos que se alinean con esa presencia divina. Sí. Y lo verás desaparecer. Lo desconocido dura más que lo obvio. Intenta volverte un poco más desconocido, un poco menos interferente, un poco menos... Mírame a mí. Una de las cosas específicas que puedes hacer es cuando otro está hablando, justo cuando estás a punto de interrumpir para decir lo que has estado pensando todo el tiempo esperando que deje de hablar, detente. Muérdete la lengua y di, cuéntame más. Oh, eso es muy interesante. Nunca había escuchado ese punto de vista. Incluso si están totalmente en desacuerdo con todo lo que apoyas, debes estar dispuesto a escuchar, a poder detenerte. Practíquenlo. Lo practicaba cuando hacía los versos del Tao. Lo practicaba todos los días mientras trabajaba en eso para mantenerme desconocido. Y para mí eso no siempre es tan fácil porque me reconocen dondequiera que vaya. Y si veía a alguien que estaba a punto de reconocerme, simplemente bajaba la cabeza y caminaba lejos de ellos. En este momento solo quiero ser anónimo. En este momento quiero ser desconocido. Todo es posible. Y siempre le pregunto a la audiencia ¿qué queda afuera? ¿Qué queda afuera? Que todo es posible. Literalmente significa que todas las cosas son posibles. Entonces, sea lo que sea que te gustaría atraer a tu vida, lo que sea que quieras lograr, lo que quieras hacer en tu vida, si comienzas desde un lugar espiritual, un lugar donde todo es posible, si regreso y vuelvo a ese lugar y luego empiezo a visualizarlo y empiezo a usar mi imaginación porque todo lo que vemos a nuestro alrededor, todo en este mundo fue imaginado una vez. Todo. La cámara que está allí, la ropa que llevas puesta, las sillas en las que estamos sentados, cada cosa alguna vez tuvo que ser imaginada. Si lo entiendes, quiero decir, hay una famosa observación de Einstein que dijo, la imaginación es más importante que el conocimiento. Si puedes aprender lo importante que es tu imaginación, ahí está tu espíritu, en ese lugar. Luego, una vez que vas a ese lugar de lo que te gustaría atraer a tu vida, que viene de un lugar espiritual, absolutamente nada es imposible. Thomas Troward dio algunas conferencias sobre ciencias mentales en 1907 o 1908. Él era de Escocia y una de las cosas que dijo es que la ley de la flotación no fue descubierta por la contemplación del hundimiento de las cosas. Antes de los siglos XV y XVI, todos los barcos estaban hechos de madera. No porque el hierro no estaba disponible o el acero no estaba disponible, sino porque existía la creencia de que la madera flotaba, por lo que había que hacer naves de cosas que flotaran. Así fue literalmente. Y luego alguien dijo que eso no tenía nada que ver con el material de las cosas, sino que tenía que ver con la cantidad de agua que se dispersa. Eso es lo que determina si algo flotará o no. Y pienso en eso todo el tiempo porque es en la contemplación de lo que deseas que creas lo que quieres tener para ti. Está en tu voluntad de contemplarlo y estoy muy de acuerdo con Troward y la ciencia mental. Pienso en los hermanos Wright hace unos 100 años y digo que la ley de volar no fue descubierta por la contemplación de la permanencia en el suelo de las cosas. Yo no hubiera podido descubrir cómo hacer que un avión vuele con mi limitado conocimiento. Yo probablemente habría contemplado la permanencia en el suelo de las cosas. Eso es lo que sucede. Pero alguien apareció y contempló la idea de que si obtienes suficiente velocidad y tienes el diseño correcto y obtienes presión debajo de algo como esto, esta cosa se levantará de la tierra. Alguien tuvo que contemplar esa idea. Y todos los que pensaban que no era posible, que no funcionaría, eran parte del por qué no se pudo volar, ya que no se descubrió una nueva ley en el siglo XX. Al igual que Thomas Edison descubrió la electricidad. Quiero decir que la capacidad de tener electricidad siempre ha estado ahí, pero alguien tiene que contemplarla. Entonces es como en tu vida personal, tu voluntad de contemplarte como una persona que es capaz de atraer a tu vida lo que quieres, tener las relaciones que deseas, poder tener abundancia donde sabes que la escasez siempre existió. Todo lo que tienes que hacer es comenzar el proceso estando dispuesto a contemplar la presencia de eso en tu vida. Y siempre he sido una persona que a lo largo de mi vida pudo contemplarse a sí mismo haciendo cosas que la mayoría de las personas no podría hacer. Y te daré un buen ejemplo. Cuando mi madre nos reunió a todos, vivíamos en el lado este de Detroit y conseguimos un nuevo televisor. Era en blanco y negro con una pantalla de este tamaño, un Admiral. Y lo teníamos en casa y pensaba, oh, televisión en blanco y negro. ¿Recuerdas Uncle Miltie? Había un tipo que estaba en la televisión, se llamaba Steve Allen y estaba en The Tonight Show. Yo tenía 11, 12 o 13 años. Nací en 1940 y esto fue en 1951 o 52. Yo solía quedarme despierto todas las noches a mirar The Tonight Show a pesar de que tenía que ir a la escuela al día siguiente. Había algo acerca de ese programa, ya sabes, todos los personajes, el Spock Mark y todas las cosas que Steve Allen hacía. Y al día siguiente le dije a mi madre y a mis dos hermanos que cuando yo estuviese en The Tonight Show, esto es lo que diría. No diría lo que dijo Lewis Nye. Yo no reaccionaría así. Y solía hacerlo y mis hermanos y mi madre decían, es solo Wayne, él está loco. Cree que está en The Tonight Show. Piensa que va a estar en The Tonight Show. Y yo subía a mi habitación en esta pequeña casa en la que vivíamos, una casa de dos habitaciones donde vivíamos cinco personas porque mi madre se volvió a casar. Y yo me veía a mí mismo haciendo The Tonight Show. Simplemente lo practicaba y Steve Allen se convirtió en alguien de quien estaba enamorado. Bueno, ya sabes, 30 años después o lo que sea, escribí un libro titulado Tus zonas erróneas y me invitaron a The Tonight Show. Me preguntaron si me gustaría ir, así que di mi primer paso en el programa. Hice el show como 37 veces durante un periodo de tres o cuatro años con diferentes anfitriones, pero Johnny Carson estaba en el show y el primer invitado en el primer show cuando fui fue Steve Allen. Eso hizo un clic dentro de mí. Lo que había contemplado de niño siempre había tenido ese conocimiento y puedo recordar estar sentado ahí hablando con Johnny y Steve Allen también estaba allí junto a mí y estábamos hablando. Entonces, al poner mi atención en eso, no era algo deliberado lo que hacía cuando tenía 11 o 12 años que designaba que iba a ser una persona que aparecería en talk shows 30 años después. Era solo la voluntad de contemplar, de contemplarme a mí mismo en ese tipo de lugar. Y creo que el poder de la contemplación es lo que la mayoría de la gente aún no ha aprovechado y cuando lo aprovechas en tu vida no hay ningún límite para lo que puedas atraer a tu vida. Si te mantienes enfocado en lo que sabes que vas a manifestar y a atraer no será en tu tiempo. Jackson Brown canta una canción que dice deja que la creación revele sus secretos poco a poco. Es decir, no puedes empujar el río. Todo se hace en el tiempo divino pero se mostrará, aparecerá. Se manifestará, se atraerá y nunca más me sorprenderé de nada de lo que piense que pueda atraer a mi vida. Simplemente sé que esa ley de la atracción funciona absolutamente. Renuncia a tu historia personal. Lo aprendí de un hombre llamado Carlos Castaneda que una vez dijo finalmente me di cuenta de que ya no necesitaba una historia personal. y al igual que la bebida lo dejé y eso y solo eso ha marcado la diferencia en el mundo. ¿Sabes lo bueno de renunciar a tu historia personal? Es que si no tienes una historia no tienes que estar a la altura de ella. Todos tenemos estas bolsas de estiércol que llevamos con nosotros llamadas nuestro pasado y las personas que nos han hecho cosas, los eventos y las circunstancias, todas estas cosas que usamos a las que nos atamos y nos atamos a estas heridas del pasado, nos identificamos sobre la base de estas heridas y de vez en cuando las dejamos en el suelo, las tomamos y nos juntamos con eso y luego nos preguntamos ¿por qué mi vida huele tan mal? No lo entiendo. Cuando en realidad el ahora, este momento, fusionarte con el ahora significa que puedes haber estado en una relación. Miren, hubo una mujer de Holanda que vino a verme, cuyo esposo la había abandonado después de 25 años. Tenía cuatro hijos y acababa de estar al borde del suicidio. Estaba perdiendo peso, estaba deprimida, tomaba todo tipo de drogas y estaba cada vez más y más enferma porque simplemente no podía superarlo. Ella vino a una firma de libros que hice en una librería en Florida y dijo, tienes que decirme algo, tienes que decirme algo, eso me ayudará a superar esto. Y le dije lo siguiente, renuncia a tu historia personal, fusionate aquí ahora en este momento y esos 25 años son algo que si quieres entender cómo hacerlo me lo pidió. Entonces, si hay algún emprendedor famoso del que quieras que haga un perfil, escríbelo en los comentarios y veré qué puedo hacer. También me encantaría saber cuál de las 10 reglas simplemente dejar esto aquí y alejarte de él y renunciar a tu historial personal porque siempre lo tendrás allí para mirar hacia atrás. Muchas gracias por vernos. Lo que tienes que hacer es tomar tu pasado y abrazarlo. Entenderlo y aceptarlo como tuve que pasar por estas cosas que atravesé para poder llegar a este lugar hoy y la evidencia de eso es que lo hice. no necesitas más evidencia lo hiciste y luego lo arrojas lo arrojas lo abrazas y lo arrojas y te unes a la hora renunciando a tu apego y algunos de ustedes me han escuchado usar la metáfora de la estela Adam Watts habló de que la estela no es lo que impulsa el bote la estela es solo un rastro que se deja atrás eso es todo y también lo es la estela de tu vida y la estela no hace que el bote se mueva y tampoco la estela de tu vida es la razón por la cual tu vida está yendo en la dirección que va la estela es un rastro que se deja atrás y es una ilusión creer que es la causa de tu sufrimiento o tus luchas o tu dificultad renuncia déjalo ir abrázalo compréndelo obtén ayuda para hacerlo si es necesario y luego pasa a la hora pensar en pequeño es lo que hace grandes cosas verso 63 alcanza la grandeza en las pequeñas cosas enfrentate a las dificultades mientras sean fáciles haz grandes cosas mientras todavía son pequeñas el sabio el sabio uno de los nombres de mi hija no intenta nada muy grande y por lo tanto logra la grandeza la grandeza viene de estar en el momento aquí en el presente en el ahora el sabio enfrenta dificultades pero nunca las experimenta esta es la idea de pensar en pequeño y finalmente me gustaría verte cambiar de este pensamiento cambia de verte a ti mismo como separado a verte a ti mismo conectado con todos y con todo el universo me senté y leí un ensayo titulado el hombre autorrealizado por Abraham Maslow y Maslow fue el primero que vi en el campo de la psicología que habló sobre que no deberíamos evaluar quiénes son los seres humanos y de lo que son capaces basados en lo que falta o lo que está mal o lo que no pueden hacer o sus debilidades no deberíamos estudiar los trastornos neurológicos no deberíamos estudiar qué tan psicóticas son las personas o qué tan neuróticas son deberíamos mirar a los mayores triunfadores que han caminado entre nosotros sabiendo que todos provienen de la misma inteligencia y reconocer y ayudar a las personas a encontrar eso dentro de sí mismos así que leí este ensayo me cautivó mucho y habló sobre las cualidades o las características de lo que llamo personas autorrealizadas y dijo que la cualidad y característica número uno de estas personas es que viven en la cúspide de lo que él llamó autorrealización que están mucho más allá del cuidado de sus necesidades biológicas más allá de sus necesidades sociales que están más allá de la necesidad de ser amados y demás estas personas vinieron aquí con un propósito estas personas tienen un dharma son personas que no dejarán que nadie más determine lo que van a hacer dijo que la cualidad número uno de estas personas es que son independientes de la buena opinión de otras personas escuchan una voz interior sí nuestro cuerpo físico es lo que es pero podemos tomar decisiones al respecto sí nuestro cuerpo espiritual nuestro propósito nuestro dharma para lo que estamos aquí también está condenado pero tomamos decisiones cuáles son las elecciones viniste aquí para ser un gran artista hice una película completa sobre esto se llama el cambio y la idea es que viniste aquí para ser un gran artista tomaste un pincel haces lo que Van Gogh hacía sales a pintar porque está en tu alma porque la segunda característica de las personas autorrealizadas según Maslow es que son indiferentes al resultado no hacen lo que hacen por el resultado que obtendrán por cuánto dinero van a ganar cuánto prestigio van a obtener cuán grande será su negocio eso no es lo que motiva a las personas autorrealizadas lo que motiva a las personas autorrealizadas es esta es mi vocación me encontré leyendo el Bhagavad Gita por tercera vez en los últimos tres meses lo leo una y otra vez como cuando hice el Tao hace ocho años cuando cumplí 65 años no pude detenerme y aparecieron los maestros el proverbio budista es que cuando el alumno esté listo aparecerán los maestros no se trata de si hay maestros allí hay maestros en todas partes todo es una enseñanza la pregunta no es si los maestros están allí la pregunta es cuán dispuesto estás a prestar atención cuán dispuesto estás a escuchar esa voz interior que nadie más puede escuchar ese pequeño elefante ruin que dice no eres mi jefe no puedes decirme por qué estoy aquí se necesita una especie de valentía porque el miedo es una fuerza tan omnipresente en nuestras vidas hago lo que hago por la pasión que siento no estoy aquí por lo que me pagaron para estar aquí no estoy aquí por la necesidad de vender otro libro no estoy aquí por nada externo a mí mismo estoy aquí porque tengo una pasión dentro de mí muchas gracias por vernos hice este video porque Ibi Hadid me lo pidió me encantaría saber qué tomaste de este video cuál fue la lección más importante que aprendiste que te dejó alucinado y que de alguna manera aplicarás de inmediato a tu vida o a tu negocio escríbelo en los comentarios tengo mucha curiosidad de saberlo así que muchas gracias de nuevo por vernos creo en ti espero que sigas creyendo en ti mismo y cualquiera que sea tu palabra mucho amor nos vemos pronto y y y y y Gracias.